Restaurante Panamericano ofrece comida semi a la carta y variedad en bocas, cervezas bien frías, rones nacionales e internacionales, gaseosas, jugos, amplio local para todo tipo de evento, visitenos, frente a estación 1 en San Isidro o llámenos al 2779-0347, horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo de 10 de la mañana a 12 de la noche, con gusto le atenderá un personal calificado y su propietaria Valeria Cardoza Mairena, Restaurante Panamericano. Gracias.